... Os presento el IPT y a la vuelta de comer hablamos de las licencias, ¿vale? Hablamos de... Seguimos el proceso. Si introducís la dirección web que os viene en el guión, en los datos para acceder al IPT, esto es el IPT, Integrated Publishing Toolkit, herramienta de publicación integrada, ¿vale? Aquí es donde vamos a depositar nuestro archivo de datos en formato Darwin Core que tenemos dentro del archive. Lo que vamos a hacer aquí va a ser hacer disponible un archivo archive y ver de manera más visual de lo que teníamos en el archivo los metadatos asociados a esa colección. Esto es lo que vemos, ¿vale? Una pestaña principal y sobre. Aquí la idea es que cada IPT explique lo suyo, pero aquí no hay nada porque lo que tenemos es una versión de prueba, ¿vale? Lo que aquí hagamos se queda aquí, no sale publicado en ningún sitio. Y esto es lo que vemos. Cuando entramos al IPT la primera vez lo que vemos es los recursos que alguien de las personas con privilegios para hacerlo ha publicado un recurso y lo ha hecho público, valga la redundancia. Tú primero cargas tu archivo y luego decides si lo haces público. O sea que puedes trabajar con tu información de manera privada. Luego veremos como ahora mismo solo os lo presento y luego ya por la tarde seguimos. Esta es la interfaz del IPT por defecto. Si fueseis a otros IPTs como el de Colombia, pues cada asociación, cada organización lo ha adaptado al formato que ha querido, ¿vale? El de Gbif general mantiene la misma estructura y hay otros que lo han modificado los administradores en función del diseño de sus webs. Pero la estructura es la misma, ¿vale? Un repositorio para nuestros datos y nuestros metadatos. Para nuestros metadatos, más bien. Todo este IPT que nosotros hemos creado aquí en el nodo de Gbif España es una versión de prueba. Entonces todo lo que aquí hagamos solo lo vemos nosotros. Si esto fuese un IPT como el de Sheep Colombia, que hemos visto el primero azul, que ya estuviese totalmente operativo, estos serían los datos que cualquiera podría encontrar. Si pones en Google la Califa Collections Ecuador, te saldría uno de los recursos, lo ideal es que te dirigiese aquí. Bueno, en este caso a lo mejor es demasiado ambiguo entonces. Pero lo ideal es que te dirija. Es una de las potencialidades de esto, que tus datos sean accesibles vía web, vía buscadores y vía repositorios. Entonces aquí, si el creador del recurso ha creado un logo, ha añadido una imagen, saldría el logo, sale el nombre del recurso, la organización a la que pertenece este IPT, lo que parece que como este es un modo test no sale nada, el tipo de datos, si son datos de ocurrencia, de presencia de espécimen, o datos de taxonómicos, su tipo si lo hubiere, el número de registros, la última modificación y la última publicación. Yo puedo haber modificado los datos en una fecha y publicarlos una semana más tarde. Y de la misma manera puedo hacer actualizaciones. No solo publico mis datos una vez, sino que puedo publicarlos sucesivamente. ¿Qué significa? Que una vez que nosotros hayamos publicado nuestro artículo de datos, eso no va a quedar inamovible. Nosotros lo que estamos haciendo con ese artículo de datos es promocionar que hemos puesto esto. Y lo que tenemos que intentar es, si esto lo actualizamos, en nuestra propia base de datos, tenerlo actualizado aquí también. teniendo siempre una referencia que va a dirigir a alguien a esto. Y luego, una vez que entre en el recurso, veremos que le está diciendo qué versión está viendo, qué versión y cuándo fue publicada. Entonces puede haber sucesivas versiones, pero un único artículo de datos se dirige a este recurso. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora nos... Después. Entonces, aquí saldría el abstract que es el abstract de los metadatos. En este caso, en relación con el Darwin test, sería el resumen que hemos puesto al principio. Un sumario de los datos. Las palabras clave, la lengua de los metadatos, la lengua del recurso, la última publicación, que es la que dice qué versión es, en este caso es la versión 3. Podría ser la versión 1, la versión X. ¿Vale? Y los tres posibles archivos de descarga. El Darwin con Archive, que es todo lo que nosotros vamos a subir, entero, descargarlo tal cual. El ML, que son solo los metadatos, y el RTF, que es un documento de Word, a partir del cual vamos a crear nuestro artículo de datos. Luego lo vemos todo. Como veis, no se puede descargar solo el archivo de datos sin metadatos. La única opción de descargar el archivo de datos es descargar el archive completo. Entonces, luego tenemos links externos, pues yo he puesto aquí los de Alcalifa. Si tenemos un enlace de Gbif ya publicado, pues aparecería aquí. El contacto del recurso, el que ha creado el recurso, que es diferente, el proveedor de los metadatos, ¿Vale? Una parte asociada que me he puesto a mí mismo, pero podría ser una tercera persona, por ejemplo, que ha participado en la elaboración de los datos, o que ha financiado, o lo que sea. Eso lo definimos después. La cobertura geográfica que hemos puesto y luego todo lo volveremos a pulir. Cobertura geográfica, cobertura taxonómica, si veis aquí, yo antes había puesto solo, en el Darwin test había puesto Gbif en los rangos taxonómicos. Aquí puedo poner muchos más. He podido poner hasta orden. Si vosotros tenéis varias familias, pues podéis poner varias familias, no se restringe solo a una, pero si tenéis euphorbiáceas compuestas gramíneas, podéis ponerlo todo. ¿Vale? La cobertura temporal de los datos, en el caso de que sean datos fósiles, pues también podéis añadirlo. ¿Vale? El proyecto en el que se ascribe este subconjunto, si lo hay, si no saldría, NA. O sea, aquí lo que salen son todos los datos que vosotros queráis aportar. Cuantos más datos aportemos, más útil va a ser esta colección. Pero hay muy pocos datos, como ahora os enseño, hay algunos, hay muy pocos datos que sean obligatorios. Hay gente que ha publicado sus recursos en otros IPTs que ha publicado muy pocos datos, más que un dato de contacto y el archivo. Lo ideal es publicar cuanto más datos, mejor, para que sea más completo. Los datos del proyecto, el método de muestreo, si lo tenéis. Y aquí en primer lugar, en citas, la forma de citar el recurso, que si tuviésemos, si hubiésemos publicado un artículo de datos, pondríamos aquí la referencia, una referencia estándar, el DOI, que ahora es lo que acompaña, el identificador único que acompaña a todas las publicaciones, o bien la URL, y debajo todas las citas, luego esto lo vamos a modificar en el archivo de Word. Pero aquí todas las citas que conozcáis que han utilizado este juego de datos. Como decíamos antes, si tenéis mil registros bibliográficos que sabéis que han utilizado vuestra colección de herbario, obviamente no vamos a poder poner los mil, pero podemos ponerlos más relevantes, que eso ya queda a nuestra elección. En el caso de la cita de cómo quitar esto, si lo publicáramos en el DotaPaper, habría que cambiar esa referencia arriba. Claro. Tú puedes publicar esto antes de hacer público tu artículo de datos, antes de que tu artículo de datos se haga publicado. Entonces, una vez que ese artículo ha sido publicado, puedes modificar esto y poner la información completa. Sí, y una vez que tú tengas tu artículo, lo modificas aquí. ¿Vale? Luego, los datos de la colección. El nombre de la colección, dónde está depositada, que en este caso es este IPT. ¿Cuál es la colección parental y cuál es el identificador? Aquí podríamos poner la dirección de Gbif, de los datos que tenemos en el repositorio de Gbif. Y entonces, estaría indicando que esta colección de Akalifa de Ecuador Continental es un subconjunto de datos de lo que tengo publicado en Gbif. ¿Vale? El tipo de expedimen que es, el número de unidades y demás. Bueno, esta información en este caso iría aquí arriba. Como identificadores alternativos está en el que hemos puesto para nuestros metadatos, que también es único. Aquí se me ha vuelto a copiar el IPT, pero da igual. Y este Gbif lo pondríamos arriba. Si tenemos una colección parental, si en vez de eso yo quiero poner aquí mi web de Akalifa.es, pues la ponemos aquí. Y luego metadatos adicionales, el tipo de datos que estoy aportando, la fecha de la publicación y los derechos. La licencia luego lo vemos después de comer. Los tipos de licencia nosotros vamos a decidir de qué manera queremos publicar los datos. Y esta es la visión general de un recurso. Si os parece, paramos, comemos y luego lo...